Soy César Rivero, Leiva, estamos en la sede de CISNET SAS y soy el director de esta compañía. Soy Samuel Peña, director de investigación y desarrollo de CISNET. Desarrollamos soluciones transaccionales para clínicas, hospitales, consultorios y dentro de esa gama de clientes tenemos clientes de sector público y sector privado. La formación en nuestra industria es fundamental porque, a diferencia de otros sectores, acá la base tecnológica en las plataformas son cambiantes, entonces hay que estar constantemente en capacitación y en formación. Con el tiempo el software va evolucionando y el gran reto realmente está en mantener que una versión estable del software le sirva para todos los clientes. Esta es una industria que es basada en la gestión del conocimiento. Entonces, por ser basada en la gestión del conocimiento, precisamente hay que hacerle gestión a ese conocimiento y formar a todos nuestros recursos. Nos enteramos por una convocatoria de que en ViveLab se iban a editar unos cursos y esos cursos eran gratuitos y que incluían una certificación de talla internacional. Entonces nosotros hicimos la solicitud a ViveLab, inscribimos nuestra empresa y fuimos beneficiados para capacitar 10 personas en nuestra compañía. El curso que nosotros realizamos y más la certificación fue Programming in C-Sharp. Es un lenguaje de programación que nosotros estamos utilizando acá. Ellos hoy en día tienen una capacitación y con una certificación internacional. Para empresas como la nuestra, que son pequeñas, son modelos de aseguramiento que su implementación y la certificación son muy costosas. Entonces, sin el apoyo del Ministerio, pues para nosotros es bastante difícil lograr estos modelos. Y esto nos permite ahora desarrollar mejores productos y mejores servicios para nuestros clientes. Eso era lo que el país necesitaba y los estudiantes de la ciudad de Cartagena y la región, porque ellos tienen un escenario que les permite desarrollar todas sus iniciativas, todos sus emprendimientos. Y lo más interesante es que esto genera todo un ecosistema de emprendimiento donde puedan desarrollar sus proyectos. ¡Gracias!